El Valle inició la implementación de la Cátedra de la Cultura de Paz en 104 establecimientos educativos oficiales de los 34 municipios no certificados del departamento, mediante metodologías propias de la pedagogía de paz y la convivencia. Se trata precisamente de incluir en el currículo un programa vital, que es cómo generar mayores espacios de convivencia en las instituciones educativas, en el ambiente escolar, generar y preparar todo lo necesario para el posacuerdo o posconflicto y que le permita a padres de familia, estudiantes, docentes y directivos docentes generar todas las condiciones para aclimatar una paz duradera, que es lo que quiere el país. El proyecto incluye un diplomado de Cátedra de Paz y el ajuste de los proyectos educativos institucionales PI de las instituciones participantes. Hemos invitado a todas las instituciones educativas de carácter técnico, tecnológico, superior, porque la universidad es fundamental. Necesitamos todos los espacios posibles para que la paz se aclimate y para que pueda ser duradera. Y la única manera es vinculando a los padres de familia, haciendo que los estudiantes dialoguen entre sí, que haya tertulia literaria. Las universidades ICESI, Santiago de Cali, Instituto Departamental de Bellas Artes y Universidad del Valle darán inicio al proyecto enmarcado en el Plan de Desarrollo del Departamento del Valle Está en Voz y dentro del programa Educación para la Paz. La socialización del programa inicia en las sedes regionales de la Universidad del Valle en Cartago, Zarzal, Buga y Tuluá.